de última hora, platícanos Miranda en relación a este hecho violento. Te escuchamos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Yari, a ti y a toda la auditoría. Así es, déjame comentarte que yo me encuentro precisamente en el municipio de Monterrey, donde un hombre murió tras haber atacado con un arma blanca al interior de su vivienda. Fue en el cruce de Juan F. Brickman y Ópalo, en la colonia Industrias del Vidrio, donde se registró el homicidio casi en límites con el municipio de Guadalupe. Y una fuente reveló que la víctima de aproximadamente 68 años se encontraba desnudo tirado en el piso del baño. Presentaba golpes y heridas por arma blanca. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, elementos de la agencia estatal, investigaciones quienes acordonaron y resguardaron la zona, que, bueno, como ustedes pueden observar, aún continúa precisamente en este lugar. Y bueno, pues las autoridades investigan si el caso pudiera tratarse de un robo de alguna otra línea de investigación. Hasta el momento se desconoce el paradero del sospechoso. Sin embargo, sabemos que, bueno, pues aquí cerca hay algunas cámaras de seguridad en algunas viviendas que seguramente pedirán las autoridades para poder observar quién fue la persona que ingresó y cometió este hecho. Miranda, vamos a estar al pendiente. Si tienes más información más adelante en relación sobre todo a la identidad de esta víctima mortal que queda ya sin vida al interior de este domicilio y sobre todo también ampliar la línea de investigación en relación a este homicidio. Agradecemos tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes.